Como Fantasmado Me he dado cuenta desde el día en que te dejé Que te amo, que sin ti no sé vivir Ahora no me quieres ni como amigo Ciego, que ciego fui Como me duele haber perdido ese gran amor Vuelve, vuelve por favor Estoy llorando arrepentido Te doy amor Que ciego fui Amor, que ciego fui Lucho Zambrano De corazón para ti Como Fantasmado Hay mil vueltas por tu casa Vigilando a qué hora tú salgas Para rogarte que tú vuelvas conmigo Me he dado cuenta desde el día en que te dejé Que te amo, que sin ti no sé vivir Ahora no me quieres ni como amigo Ciego, que ciego fui Como me duele haber perdido ese gran amor Vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve por favor Vuelve, vuelve por favor Estoy llorando arrepentido Te doy amor Que ciego fui Amor, que ciego fui Amor, que ciego fui ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo están? Muchas gracias a los hermanos Villa Corta De verdad que lindo empezar así el programa Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias!